¡Anavidio, tu maldición! ¡Anavidio, tu maldición! ¡Anavidio, tu maldición! Posa españana, píster한 himana ¡Oh! Tú el fin mordó la escuridora ¡Ve a una pareja! ¡Las de las de nadal! ¡Ah! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me halla mi alma! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Quién es tu líder? ¿Quién es tu líder? ¿Quién es tu líder? ¿Quién es tu líder? ¿Quién es tu líder?